Bien, a continuación y antes de hacer una pequeña pausa para el café y para el networking, vamos a dar paso a otra de las personas más reconocidas, de los expertos más reconocidos en este sector, Enrique García Escudero, hasta hace poco ha ocupado el cargo de vicedirector del Instituto de Ciencias de la Vici del Vino y como jefe también del Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetaria del Gobierno de La Rioja. Enrique nos va a hablar hoy sobre la sostenibilidad en la producción en el viñedo, en la viticultura y también en la disponibilidad de agua, un recurso sin duda muy valioso y preciado en estos días. Enrique, queremos agradecerle desde la organización la amabilidad por estar aquí hoy con nosotros y adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y darle las gracias a la organización por haber tenido a bien contar con mi presencia en este día. Y bueno, me presento como un jubilado reciente, por eso le he comentado antes a Alejandro que ya, bueno, pues espero seguir ligado al mundo de la investigación y sobre todo de la divulgación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la exposición. Yo creo que en este momento la viticultura del siglo XXI se está enfrentando a retos muy importantes. Yo destacaría tres fundamentalmente. Uno, un cambio profundo en lo que es el concepto de la viticultura. Lo que hace referencia, pues que se han introducido nuevas técnicas de cultivo, material vegetal, el mercado va cambiando, demanda otra idea de calidad. Ya no solamente le pedimos a la uva que sea tecnológicamente de calidad, o sea, que sea madura, que sea sana. Y ha intervido otros factores, ¿no? Uva saludable, sana, segura, etcétera. Y esto, evidentemente, nos ha llevado, o tiene que llevarnos de alguna manera a un cambio de mentalidad profunda en lo que al cultivo se refiere. Debemos plantear ya nuevas estrategias de cara a futuro para, sencillamente, enfrentarnos a los nuevos escenarios, como es el caso, fundamentalmente, de las variaciones de contexto climático asociadas al calentamiento global, como ustedes bien saben, de forma esquemática, no les voy a decir ni descubrir nada, que se está asociado a un incremento importante de la temperatura, y sobre todo también a un reparto muy regular de lo que son precipitaciones. Cada vez hay periodos de sequía más largos que alternan con periodos de intensas precipitaciones que conllevan muchas veces a, digamos, episodios climáticos extremos no necesarios y, de alguna manera, pues tienen unas implicaciones que ustedes de una manera u otra las padecen, ¿no? O sea, tanto problema de erosión. Un tema importante, interesante, es la deslocalización del viñedo en zonas tradicionales hacia otras latitudes. El cambio de hábitos en las plagas y las enfermedades. Variaciones, acortamiento del ciclo. Estamos todos sufriendo de una manera u otra que tienen una incidencia de la calidad. Pero, sobre todo, y desde el punto de vista de lo que nos tiene hoy, evidentemente, este contexto climático está incrementando de forma intensa lo que es el estrés hídrico, en este caso para el viñedo. El tercer reto al que quería hacer alusión es la necesidad, la necesidad de proceder, digamos, a una gestión adecuada de los rendimientos. Ya sabemos que hay un control normativo que intenta poner orden al mercado y apostar por la mejora de la calidad. Pero yo también lo enfocaría desde el punto de vista de poner freno a esos modelos de viticultura intensiva que en muchas zonas han ido desarrollándose en los últimos años, con consecuencias a veces no deseables ni a nivel de calidad ni a nivel de excedente de producción, etc. Entonces, con este, digamos, planteamiento, el viñedo del siglo XXI, ante estos retos, necesita buscar un enfoque que sea global e integrador. Y este parece, sin ninguna duda, la viticultura sostenible. La OIV hace una definición bastante complicada de lo que es la viticultura sostenible, pero de la que destacaremos algunas, digamos, palabras clave que constituyen el eje vertebral de lo que es la viticultura sostenible, calidad, continuidad y, sobre todo, un tema interesante o importante en la viticultura actual, como lo es la viticultura de precisión, a la cual nos referiremos posteriormente. Nosotros, una forma, digamos, sencilla de definición de lo que es la viticultura sostenible, pues lo decíamos como que el sistema de producción que explota, en el mejor sentido de la palabra, lo que es la potencialidad de un determinado entorno vitícola, sobre las bases, digamos, de integrar adecuadamente un compromiso con el futuro y la preservación de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente, es una cuestión que está totalmente, digamos, ya vivenciado por la sociedad, el mantenimiento de la diversidad, la diversidad, la calidad siempre como referente, pero con un concepto, como decíamos, de mayor amplitud, intentar realizar un manejo racional del cultivo, donde la viticultura de precisión tiene mucho que decir, y buscar una rentabilidad, como no podría ser menos equilibrada, pero de otra forma de interpretar. Teniendo en cuenta el contenido de esta definición, y teniendo en cuenta, digamos, esos retos a los que hemos dicho que hay que dar un enfoque integrador que pasaba por la viticultura sostenible, evidentemente, yo creo que procede a hacer, de alguna manera, reflexiones en torno a lo que es el uso sostenible del agua, que equivale a decir cómo somos capaces de mitigar el estrés hídrico, sobre todo en ese contexto de crisis climática a la que hemos hecho anteriormente alusión. Cuando hablamos de uso sostenible del agua, casi estamos hablando, de alguna manera, de cómo somos capaces de que la planta disponga, de una forma equilibrada, ni de exceso ni a la baja en este sentido, del agua suficiente para cumplir los objetivos que perseguimos. Este hecho va a estar relacionado, evidentemente, con las características del entorno vitícola, fundamentalmente lo que es el clima y el suelo, y su interacción en el concepto clásico de calidad de viticultura que le hace el terroir o su estudio científico-técnico, que sería la zonificación. Y digo esto porque actualmente un criterio importante para definir un terroir es la capacidad que un suelo tiene para regular la alimentación hídrica del suelo, con lo cual, en este sentido, hemos dado un paso importante. Como supuesto, y aquí ya Mauro nos estaba comentando, adelantando aspectos relacionados, el material vegetal va a jugar y va a ser una herramienta importante a la hora de toma de las decisiones y la gestión del cultivo en una perspectiva global. Refiero a esto que, por ejemplo, si uno cambia una técnica de cultivo, tiene que buscar un equilibrio con el resto de las técnicas. Si uno riega, no puede dejar todo como planteamiento inicial en ese sentido. Y dentro de este capítulo, yo quiero hacer una llamada a la importancia que tiene el riego. No vengo a hacer apología del riego ni del agua, pero sí que es una herramienta útil frente al problema que nos estamos planteando, con un aliado, un compañero de viaje importante, que es la viticultura de precisión. Si nosotros planteamos el posicionamiento que la viña tiene con respecto a la sequía, podemos decir automáticamente, nos viene a la cabeza, que la vid la reconocemos como una planta resistente, o más que resistente, tolerante a la sequía. Porque decir resistente, resistente, es un poco a matizar. Y, en principio, esta característica está asociada a que es una planta con necesidades moderadas de agua. Y cuando digo moderadas, es que son, pero tienen necesidades. Es que, en la viticultura tradicional, hemos entendido muchas veces, o nos han hecho ver, que sequía y calías van de la mano, y eso no es cierto. Mientras el estrés es moderado, esta afirmación puede ser cierta, pero cuando el estrés es intenso, evidentemente, puede caer, desde el punto de vista productivo y conectativo, la producción que hagamos. Para que nos ubiquemos, solamente algunas cifras sobre lo que pueden ser las necesidades hídricas, pues algunos autores nos hablan, desde la necesidad de 500 litros de agua por metro por kilo de materia seca, en función de la época al vigor, pues hay una gradación de necesidades en litros por día, en ese sentido, hay mucha bibliografía al respeto, sobre todo, digamos, adecuada a un contexto determinado. A la derecha, una aportación del doctor Isarrague, en la que ya hablamos de la distribución estacional que tiene las necesidades de agua para la viña. Vemos como en el periodo de cuajado hasta el envero, es donde más necesidad de agua hay, pero no podemos olvidar tampoco la importancia que tiene también la necesidad de que la planta disponga agua durante la maduración de forma, al menos, moderada. Siguiendo con este planteamiento, este posicionamiento de la vista a la sequía, digamos que también es una planta que manifiesta mecanismos de adaptación por dos vías, una por la evasión, otra por la tolerancia. Si una se evita y la otra, pues digamos, convive de alguna manera con el estrés hídrico. Y esto nos lleva a una diferenciación de las variedades en el viñedo entre variedades más optimistas y menos pesimistas, que se asocia a un concepto que está relacionado con la mayor sensibilidad de apertura o cierre de los estomas. Por eso, las optimistas, se dice que son variedades anisohídricas, porque tienen una peor regulación de la apertura y cierre, mientras que las pesimistas se las nombren como isohídricas, en el sentido de que cuando la planta ve que la cosa se pone mal, tiende a ser un cierre parcial de estomas. Normalmente, esta diferenciación no existe tan clara. Hay veces que una se comporta de una forma u otra, o incluso a lo largo de un ciclo puede variar el comportamiento desde este punto de vista. Pero sí, habría que decir, mayormente, las variedades de viña tienen un comportamiento más bien isohídrico. Aquí vemos una especie de radiografía de lo que podrían ser las características de este tipo de variedades, destacando, como habíamos dicho, la capacidad que tiene de apertura o cierre en la mayor o menor, el mantener o no la fotosíntesis, mayor eficiencia en el uso de agua, esto es importante, entre unas y otras la diferencia, o, por ejemplo, la capacidad de síntesis del ácido ascísico como una señal química para el cierre o apertura de los estomas. Un ejemplo muy cercano que tenemos aquí en nuestra denominación es la ganacha tinta. La podríamos posicionar en el ámbito de las variedades pesimistas de comportamiento isohídrico y el tempranillo sería todo lo contrario. Es una variedad más optimista y a veces también eso le pasa factura. Lo que son los componentes del entorno en el clima, evidentemente, digamos que las necesidades o lo que hemos afrontado, el estrés hídrico en la planta, está directamente ligado a lo que es la demanda atmosférica del entorno al que le corresponde en este sentido. Todos estos factores que pueden ser medidos en una estación. Pero por eso es muy importante a la hora de valorar la influencia del clima desde el punto de vista que estamos tratando, es importante hacer una caracterización climática de ese entorno, del nuestro y probablemente de otras zonas alternativas. Pues no en vano, una de las vías que se proponen, complicada para luchar o mitigar el cambio climático, es la deslocalización de los nidos hacia latitudes más elevadas. Entonces, luego, con esta información, evidentemente, pues podemos hablar si ese entorno es más o menos adecuado desde el punto de vista vitícola e hídrico, nos puede de alguna forma decir qué variedad puede ser la más adecuada y también es importante tener en cuenta también factores geográficos y topográficos que están ligados al clima y que de alguna forma conforman un posicionamiento frente al estrés hídrico con mecanismos de mitigación o bien de adaptación. En esta diapositiva, pues bueno, les comento algunos de los factores geográficos y topográficos más usuales que pueden tener un cierto efecto mitigador del problema hídrico para la viña. Por ejemplo, en la exposición, hasta ahora, nosotros siempre vivimos con la mentalidad de colocar los viñedos hacia la cara sur, hacia el mediodía. Hoy, ante estas circunstancias, estamos cambiando la mentalidad y vamos a las orientaciones norte, ¿no? La altitud también para una ubicación concreta es importante, es decir, se estima, por decirlo siempre que sea alguna cifra, que por cada 100 metros que nosotros elevamos la disposición del viñedo, pues podemos disminuir la temperatura en torno a medio grado, 06, lo cual es importante desde el punto de vista. O la posibilidad al mar o a masas de agua, que amortigua, ¿no?, de alguna manera el déficit hídrico en muchos momentos. Al hilo de que estamos hablando de decisiones previas a la plantación, quisiera hacer un comentario también sobre el tema de la orientación de las filas, que es un factor que hemos de decidir en el momento en que vamos a hacer la plantación. Y es verdad que muchas veces hay criterios que son de tipo agronómico puramente, es decir, la forma de la parcela, la configuración, si puede mecanizarse o no, pero fundamentalmente la orientación de las filas también desde el punto de vista de la fisiología de la planta, habría que concebirla como la diapositiva, es decir, cómo somos capaces de que la mayor parte de la radiación vaya fundamentalmente hacia la cepa y que se pierda, minimizar la posible que vaya al suelo. Para cumplir esta premisa, parece ser que siempre y habitualmente o tradicionalmente la orientación norte-sur con cierta desviación, bueno, esto tenía que estar equivocado, pero una cierta declinación hacia el este podría ser la orientación de las filas, que en general da mayor satisfacción y también sobre el punto de vista de una mayor economía del agua. En este mismo contexto de decisiones previas en la plantación, otro aspecto importante a decidir es la densidad de plantación y el marco, o sea, cómo distribuimos las plantas. Esto tiene mucha influencia desde el punto de vista que hemos visto de captación, lo comentado de la radiación, etc., pero desde el punto del agua, desde el punto de vista, digamos, del tema desde la perspectiva hídrica, tiene mucha importancia porque de la densidad y del marco depende mucho el desarrollo o cómo se va a desarrollar el sistema radicular y además va a determinar también la densidad de raíces por unidad de volumen de suelo y su distribución, con lo cual está de alguna manera conformando la capacidad que va a tener de explotación y exploración el sistema radicular dependiendo, digamos, de estas características. Como pauta general y dependiendo mucho del entorno en el que nos movamos, las altas densidades de plantación, y esto es un concepto también muy amplio porque hablar de 10.000 cepas por hectárea en la rioja me parece una exageración, pero en Burdeos no, 8 o 9.000 cepas. Entonces, pero cuando en sentido educativo tiene más ventajas desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos hídricos del suelo. Pero ojo al parche también porque si las condiciones climáticas o la reserva útil del suelo no es excesivamente optimista, las densidades de plantación alta se vuelven contra nosotros porque apuran más rápidamente la cantidad de agua que asiste en el suelo y por lo tanto los problemas de estrés hídrico se pueden volver contra nosotros. Esto arrastra también a la tensión que tenemos que tener a la hora de manejo de la vegetación y la relación o por ejemplo la altura del tronco. Es decir, si nosotros comparamos una viña conducida o en vaso o en espaldera pero con el cordón más alto y el tronco más alto o más bajo, eso podemos estar también poniendo unos límites a satisfacer adecuadamente los requerimientos hídricos de la planta. El suelo es uno de los elementos más trascendentes del tema que nos ocupa. La disponibilidad del agua está marcada fundamentalmente muchas veces por el suelo y sobre todo por su capacidad de retener y almacenar, es decir, lo que es que hoy día como reserva útil del suelo. Esta reserva útil del suelo va a depender fundamentalmente de propiedades físicas que todos conocemos y entendemos como es la textura, es la estructura, la presencia mayor o menor de elementos gruesos, la evolución de la materia orgánica y por lo tanto también la actividad biológica del suelo para constituir el complejo arcillo único. En otras ocasiones también va a estar ligado la cuestión a la salinidad. Suelos con alta conductividad eléctrica retienen con mucha más fuerza el agua que en condiciones de menos conductividad eléctrica. Viniedos que se riegan con aguas procedentes de salinización excesivamente no muy buenas pueden contribuir también a este problema. Nosotros tenemos una experiencia bastante conocida en la zona de Baja California que prácticamente todo el viniedo está regado con agua desalada a un precio además exorbitante pero hay que ver el desarrollo de algunos viniedos porque realmente da pena. En el mismo sentido actuarían también suelos que bien sea por precipitaciones por riego o por capa freática son favorables al encharcamiento. Es decir, eso supone una disminución de la presencia de oxígeno y eso va a condicionar un peor desarrollo del sistema radicular y en la parte foliar una situación de estrés intenso si mirar lo que fuera por el contrario con cierre parcial de los estomas y disminución drástica de la transpiración. Otro aspecto importante referido al suelo es la pendiente. Viñedos que están cultivados en pendiente tienen más riesgo de erosión más riesgo de pérdida de agua por escorrentía. Y otro factor que entiendo que tiene mucha importancia es la profundidad del suelo que marca de forma muy determinante la reserva útil del suelo. Aquí les pongo un ejemplo de tempranillo en Uruñuela aquí en La Rioja un estudio que se hizo en un entorno relativamente pequeño porque Uruñuela tiene unas 750 hectáreas aproximadamente de viña pues en 750 hectáreas de viña se encontraron más de 20 series de suelos diferentes. Aquí colocamos dos suelos como ejemplo en el que el suelo que llamamos uno con respecto al dos tiene mayor capacidad de acumulación de agua y se debe fundamentalmente a aspectos como el porcentaje de gravas o la profundidad de la diferencia que hay entre uno y otro el porcentaje de arcilla y eso va a determinar su capacidad de retención de agua disponible. no me voy a detener en ese cuadro pero en esos dos viñedos comparando uno con el otro veríamos como la mayor disponibilidad de agua en uno con el otro condiciona lo que son componentes del rendimiento lo que son componentes del vigor y parámetros definitorios de la calidad de los mostos y de los vinos. Si los pusiéramos yo no entro a valor si esto es mejor o peor sino simplemente el hecho de que esta condición de la profundidad nos va a variar y depende del momento o la situación que nos encontremos pues tendrás una lectura u otra. También con respecto al suelo se puede hacer alguna consideración del mantenimiento del suelo. Ya sabéis que habitualmente en España el sistema de mantenimiento más tradicional ha sido y sigue siendo el laboreo ha sido muy bien visto tradicionalmente por los viticultores alternando con los herbicidas sobre todo la aplicación de mantenimiento en la calle y aunque sea una técnica que está cada vez más en tela de juicio desde el punto de vista de impacto ambiental evidentemente hay en ocasiones que cumple su servicio tradicionalmente yo esto tengo dudas pero tradicionalmente admitimos que en situación de sequía de escasas precipitaciones a través de la ruptura de la capilaridad del agua en el suelo pues limita la evaporación y luego está lo que es la digamos la alternativa de cara a futuro por todos los puntos de vista sostenible subvidera están las cubiertas vegetales que tienen una cantidad de ventajas muy a favor de este punto de vista pero preocupa evidentemente la competencia que pueda producirse en un momento o en el tiempo entre la planta y la cubierta lo cual necesita de un manejo importante o adecuado de especies de temporalidad de intensidad de la cubierta a lo largo de la vida de la plantación o hasta que levancemos esa cubierta perdón en un trabajo que he desarrollado por Sergio Ibáñez que lo tenemos aquí hoy con nosotros comparando el laboreo como testigo de referencia con respecto a cubiertas semilladas o cubiertas espontáneas se puede ver como en la evolución del potencial hídrico diario a la derecha o en la evolución estacional a la izquierda en las cubiertas vegetales siempre siempre digamos que en este caso el laboreo ha tenido un mejor comportamiento desde el punto de vista de estatus hídrico lo que habla en este caso de que se ha producido una competencia entre la cubierta y la planta en el mismo sentido otro estudio del grupo nuestro de vitigestión dirigido por la doctora Alicia Pou se están estudiando ya mantenimiento no en la calle sino lo que es en la fila con diferentes alternativas unas con sustratos orgánicos otras con intercepas otras con herbicidas etcétera pero vean como por ejemplo la utilización de paja ha cumplido especialmente digamos las perspectivas de mejora del estatus hídrico de la planta y de mantenimiento a su vez de la humedad del agua en el suelo en el entorno de la planta bueno yo ya lo después de Mauro ya no puedo hablar mucho en ese sentido pero cuando nosotros desde el punto de vista hídrico tenemos que tomar una decisión a la hora de elegir el material vegetal que va a ir en nuestra plantación pues bueno solemos tener en cuenta caracteres pues como los que aparecen la morfología la expresión vegetativa es decir el rendimiento el vigor etcétera su adaptación a nuevos escenarios al medio etcétera entonces pero normalmente voy a revolver otra vez que desde el punto de vista hídrico la variedad o el crone en este sentido también que nos puede inducir a tomar una buena decisión es contemplar aspectos que ya lo hemos comentado al principio sobre su carácter más optimista o pesimista vean aquí por ejemplo en un estudio de las variedades tintas tradicionales en Rioja con Cabernet Sauvignon como referencia con medidas de potencial hídrico al amanecer y a las 10 horas solares como es garnacha tinta la variedad de que todas ellas mantiene o digamos muestra un carácter más isohídrico que el resto y vean como al final digamos del periodo pues tiene un estatus hídrico mucho más favorable mucho más optimista porque ha sido pesimista es mucho más más favorable en este sentido con respecto al porta injerto yo me alegro de escuchar a Mauro el que haya esa inquietud por parte de su empresa y de otras entidades de mejora de los porta injertos en España es una digamos un peso que llevamos encima de más de 100 años en los que prácticamente no ha evolucionado o sea hay una la famosa lista no sé el 20 o 22 y de ahí no hemos salido hemos incorporado alguno el cerca alta pero ha habido muy poco movimiento en ese sentido con lo cual me alegro infinito de que haya esas inquietudes y que vayan digamos a buen término lo único que decir es claro que desde el punto de vista un poco más terrenal la tolerancia o la resistencia a la sequía en los porta injertos ha tenido también mucho que ver con la correlación de vigor en general los patrones que tienen más vigor pues se traduce después en un sistema radicular potente aunque también depende de su origen si es más riparia o más pero en ese sentido de su necesidad radicular y por tanto de la capacidad de colonización que tiene el porta injerto después habrá que analizar también otras circunstancias como su capacidad para la síntesis de la ciudad físico como hablamos antes como una señal de cierre de los estomas su contancia hidráulica etcétera que son aspectos importantes pero me alegro y se visto que haya esa inquietud tremenda aquí esto es un caso que estará ya decimonónico quizá probablemente pero de porta injertos que sí que nos son cercanos una especie digamos de propuesta de clasificación de más a menos resistente y coincide que los más resistentes pues normalmente suelen ser 140 1130 que son patrones que inducen vigor en general y en los S4 pues bueno sangres riparias que son un poco más menos resistentes o más y en el ámbito de lo que comentaba Mauro evidentemente el conseguir la mayor diversidad genética desde el punto de vista de encontrar material sobre material existente que tenga esas cualidades frente al estés es muy importante y por eso es de gran trascendencia seguir con los programas de selección aprovechar las variaciones somáticas que se producen y que puedan tener redundar en beneficio de la disponibilidad o de menor o de limitar el estrés hídrico bueno esta concretamente es la cepa original del tempranillo blanco esta que está ahí o la diversidad intravarietal este es un tema para mí muy importante nosotros disponemos de un banco de germoplasma en la garajera bueno disponen de más de 1800 entradas en ese sentido y bueno está haciendo un trabajo muy interesante también desde el punto de vista de buscar clones dentro de esta población que tengan una mayor eficiencia en el uso del agua y para poder amén de otras condiciones de adaptación al cambio climático o si no como ha comentado Mauro nos vamos hacia otra vía de trabajo para mejorar la entidad genética que son búsqueda de nuevos materiales en base ya a la mejora genética en base a la vía sexual para adaptarse a esos nuevos escenarios y ya para finalizar quería hacer un comentario sobre lo que es el manejo del cultivo y el agua ya hemos dicho desde el principio que la definición de viticultura sostenible que daba la OIV daba una gran importancia a la viticultura de precisión la verdad que es una herramienta para la toma de decisiones de una gran importancia de cara al manejo del cultivo en esencia digamos que es un sistema de gestión del viñedo en el que se es consciente de que no todo nuestro viñedo a la escala que sea es igual ni en producción ni en calidad normalmente suele estar asociado a temas relacionados con el suelo esas diferencias pone en juego herramientas más o menos sofisticadas voy a decir sofisticadas más recientes porque también viticultura de precisión es cuando uno toma doscientas vallas y ve el estado de maduración de un viñedo pero bueno en ese sentido genera una serie de datos que los procesa y eso después lo va a ayudar a establecer zonas homogéneas en un viñedo a la escala que sea y me va a permitir teóricamente un manejo diferenciado de cada uno de ellos y como no podía ser menos en el caso del riego la viticultura de precisión va a jugar un papel importante entonces en este sentido la verdad que hoy pues se dispone de cantidad de indicadores o de herramientas son capaces de definir de un modo u otro lo que es el déficit hídrico en un entorno determinado en una situación tanto a nivel de planta como a nivel de parcela y esto nos va a ayudar evidentemente por ejemplo a decidir la fecha de inicio de interrupción del riego nos va a ayudar a establecer necesidades más concretas de agua en ese ámbito nos puede ayudar a establecer alertas que nosotros nos imponemos para que no se produzcan y por lo tanto intervenir y por supuesto nos va a permitir crear estrategias y cotejar si lo que estamos haciendo es adecuado o se adapta a los objetivos que nos estamos persiguiendo así por ejemplo tenemos observaciones que se pueden realizar de forma visual en la planta la evolución de los áspices esto es un poco de experiencia como el valorar el nivel de senescencia de las hojas si se ha ralentizado el crecimiento pues son unos indicadores un poco groseros en lo que dio la palabra de definir la situación de déficit podemos actuar a nivel de la estimación del agua del suelo con una digamos amplia casuística en este sentido pero que al final procuramos es mantener el riego dentro digamos de un segmento de humedad del suelo que hemos entendido o que nosotros hemos previamente seleccionado se puede digamos crear una cartografía de viñedo de zonas homogéneas en función de la conductividad eléctrica del suelo mediante unos sensores específicos montados en un quad en este caso con un GPS etcétera y que es digamos medida en continuo de esa conductividad eléctrica y está muy relacionada con propiedades del suelo que a su vez están muy ligadas a la presencia de agua en el suelo esto es muy tradicional esto existe a la mano de todos evidentemente que es estimar a través de indicadores climáticos las necesidades de agua en la planta en este sentido aquí tenemos una estación concretamente del servicio de formación agrometeorológica de la Rioja en la que las necesidades se hace un pequeño balance se aplica unos coeficientes teóricamente que hay que determinarlos pero es bastante fácil sin embargo ya las medidas fisiológicas que se utilizan con ciertas frecuencias es más complejo o más difícil de acceso uno de los que sí se puede acceder con facilidad es a la determinación del potencial hídrico de la hoja a distintos momentos del día esto ya es un poco el sentido mediante la utilización de una cámara de presión otro aspecto importante es la medida de la conductancia estomática que también existe el posporómetro o los intercambiadores de gas etcétera pero la conductancia estomática suele tener más problemas de utilización práctica porque hay una gran variabilidad es decir a nivel de la vegetación a lo mejor por igual por una cuestión puramente microclimática de sombrero que sea entonces tienes que hacer muchas medidas para poder hacer y lo mismo también pasa en el potencial hídrico lo que pasa es que ahora hay una tendencia de estudio a utilizar pequeños microsensores que se ponen en la hoja y miden en continuo el potencial hídrico o tenemos también la alternativa de la utilización de la teledetección que digamos que es una especie de modelización espacial del estatus hídrico de la planta a través de la validación con las medidas de potencial hídrico en el suelo bueno esto es un ejemplo de 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 como se evalora en función del valor de los potenciales medidos de una forma sobre el nivel de restricción hídrica y en función de esto pues podemos marcarnos digamos la necesidad o no de riego si no si tenemos duda etcétera en este sentido con lo cual es bastante práctico podemos hacer lo mismo con la conductancia estomática vemos que en determinados intervalos pues será necesaria la intervención de riego en otros no y en otros pues tendremos duda es decir las consideraciones están hechas en base a la lectura de elaboración luego hay también un amplio abanico de otras medidas que se pueden realizar para valorar el déficit el estatus hídrico de la planta el flujo sabio de endometría a algunos les sonará la tomografía en este sentido y también quisiera recordar o llamar la atención de los compañeros del grupo Televitis que están haciendo trabajos absolutamente muy interesantes utilizando métodos no destructivos rápidos y en continuo que afectan entre otras cosas también a la valoración del estatus hídrico y finalmente que duda cabe que la teledetección hoy supone un arma importante a la hora de valorar estas circunstancias a partir digamos de sensores remotos es capaz de hacer una cartografía de diferentes aspectos y entre ellos la determinación de los índices de vigor que están muy relacionados con el estrés y con el estatus hídrico de la planta y solamente me voy a dejar dos pinceladas porque luego hablará otro ponente sobre el tema del reo pero yo sí que quiero digamos lanzar una un apoyo a esta técnica de reo que ha estado tan denostada durante muchos años en este sentido pero que sin embargo hoy es una herramienta muy importante para limitar el estrés hídrico y en parte asociado a estas dos circunstancias el soporte técnico cada vez es más adecuado hemos visto esos indicadores podemos conseguir también mayor eficiencia a través de las decisiones pero también de sistemas que son mucho más digamos eficientes como son los reos localizados a partir de una correcta instalación que esto ha sido también un problema durante muchos años en lo que han sido vendedores de gomas durante mucho tiempo sin tener en cuenta hacer un estudio previo y el disponer de agua este es el medio de la cuestión porque claro para hacer un buen riego un manejo eficiente del riego tenemos que tener agua en cantidad calidad sin momento de acceso y eso la verdad es que muchas veces es bastante complicado y hablo de una reflexión sobre la conveniencia del riego por estas limitaciones o buscar evidentemente otras alternativas como la reutilización la desalización etcétera en este sentido y a esto también hay que decir que el riego me permite establecer estrategias de calidad y estrategias de ahorro de riego con técnicas como el riego de fitario controlado este es un ejemplo del doctor Ojeda en el que en función digamos del potencial hídrico va viendo digamos cómo manejar el riego si yo no quiero nada más que kilos no quiero nada más que rendimiento pues bueno no digamos daré lugar a que haya ningún problema de restricción hídrica a lo largo de todo el ciclo es decir prácticamente lo de todo el agua que quiera pero esto me conduce a viñedos tanto de rendimiento pero de zumo de humo concentrado de vino de mesa es decir que el objetivo es rendimiento y tienes que pegar un peaje en términos de calidad este mismo autor establece por ejemplo hace esta propuesta digamos de estrategia de riego van viendo cómo de alguna manera la restricción va disminuyendo se va aumentando se va manteniendo y se va subiendo entonces ya con esto bueno esto es cuestión para ir analizando un poco la cuestión lo que quiere decirnos es que en estas condiciones yo puedo regar y obtener vinos de calidad y finalmente ya con esto termino perdón yo creo que es una buena herramienta para ajustar la maduración tecnológica y polifenólica que ha sido uno de los problemas a los que hemos aludido ustedes conocen que tenemos en los últimos años como consecuencia de esta crisis climática y por qué porque de alguna manera con el riego somos capaces de modificar el microclima de hojas y racimos bien porque estamos estimulando el crecimiento porque estamos durante el periodo de maduración disminuyendo la senescencia y la desfoliación de la planta y por lo tanto también un problema grave asociado al tema digamos del cambio climático es la sobreexposición de los racimos en este sentido y por otra parte aunque parezca una paradoja el riego cuando aumenta el volumen de subideros es decir cuando aumenta la cantidad de uva o estimula el crecimiento lo que está produciendo es un desequilibrio entre la componente vegetativa y productiva y esto es lo que están buscando en este momento muchas otras técnicas es decir cómo somos capaces de retrasar la maduración es decir que la maduración tecnológica no venga tan pronto para dejar que la maduración polifenólica se produzca de alguna manera en momentos en los que las condiciones climáticas son las más adecuadas aquí en un ensayo que hicimos sobre tempranillo blanco riego y no riego vemos como por ejemplo a cada una de las fechas que hicimos la vendimia tres fechas de vendimia bueno el grado no había diferencia con lo cual pues bueno es una cosa pero lo que me importa que vean es que a ninguna fecha de las consideradas la diferencia de acidez total era siempre favorable a las parcelas que había sido regadas pero no solamente eso fíjense si comparamos la acidez total del testigo en la primera fecha dos semanas después es similar en el riego con lo cual el riego nos ha permitido tener un margen digamos de actitud en este sentido y bueno esto sería un poco las conclusiones de lo que he intentado trasladarles perdónenme si me he pasado y bueno muchas gracias Muchas gracias Enrique por la presentación y no sé si tenemos todavía un poquito de tiempo antes de la pausa si alguien quiere plantear alguna alguna pregunta en la sala no se anima nadie He visto a mucha gente durmiendo y no creo que bueno yo quería plantearle sí al caballero por favor espere espere por favor para que nos puedan oír por online pasan ahora mismo el micrófono Gracias Enrique por tu disertación el riego después de cosechar claro dependerá de como haya ido el año hay opiniones en ambos aspectos ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es totalmente favorable pero dándose una serie de circunstancias primero y necesario es que la vegetación que llega a vendimia sea todavía activa es decir no digo que sea al 100% activa pero porque hay un nivel de senescencia pero que esté en condiciones vegetativas adecuadas y segundo que la otoñada o que segundo que la digamos el periodo post cosecha sea relativamente benigno unas buenas temperaturas porque en ese momento sí que va a trabajar la planta todavía y lo que trabaje va a ir en favor de las reservas de la propia cepa en este sentido y luego suele coincidir con una segunda fase de desarrollo de raicillas de raicela del sistema reticular que también es positivo e incluso puede volver a generar absorción de elementos miliares en el suelo que pasan también a ser reservas al ciclo siguiente si se producen esas dos circunstancias yo creo que es una buena práctica Gracias caballero ¿Alguien más se anima? Bien enlazando con la siguiente presentación que tendremos después de la pausa quería preguntarle por un poco lo que ha comentado sobre el manejo del suelo recientemente hemos conocido en una tesis doctoral de la Universidad de La Rioja en la que se afirmaba que el potencial que tiene el manejo del suelo concretamente las cubiertas que mencionaba en el control biológico en la sanidad vegetal relacionada con la agricultura ecológica en el viñedo ¿Qué potencial le ve usted al manejo del suelo en este sentido? Evidentemente bueno digamos que concebir las cubiertas vegetales como todo hay que concebirlo en un contexto global ya he comentado con los problemas que puede tener desde el punto de vista ético pero desde el punto de vista que planteas yo bueno me gustaría que comentara Sergio Áñez que es el autor de la tesis doctoral en ese sentido yo creo que tiene entre otras cuestiones porque es un reservorio importante de fauna útil desde ese punto de vista entonces y de hecho están trabajando mucho Sergio y los profesores de la Universidad de La Rioja desde esta perspectiva con lo cual evidentemente creo que es una alternativa muy importante muy buena desde el punto de vista de lo que es sostenibilidad en el sentido más pura de la palabra pero bueno pero si alguien quiere saber más allá está Sergio Áñez en el buen sentido quiero sacar los colores pero él puede hablar amplio y largo del tema este pues tendremos ahora tiempo en la pausa muchísimas gracias Enrique García Escudero muchas gracias